Anoche Contando una a una las estrellas que alumbraban A través de la ventana me decida por mis lágrimas Si supieras como te extraño, si supieras que me has extrañido No te irías nunca más de mí, y estarías siempre aquí conmigo Si supieras que me haces daño, si supieras como te extraño Si supieras que me haces falta, si supieras que eres mi calma No me mirarías nunca más así, ni te irías cuando voy por mí Si supieras que eres mi calma, si supieras que me haces falta Anoche me di cuenta de lo mucho que te amo Hablando a los luceros en un cielo estrellado Le comenté a mi almohada que ya no quería nada Si no estabas a mi lado a llegar la madrugada Si supieras como te extraño, si supieras que me haces daño No te irías nunca más de mí, y estarías siempre aquí conmigo Si supieras como te extraño, si supieras que me haces falta, si supieras que eres mi calma No me mirarías nunca más así, ni te irías cuando voy por mí Si supieras que me haces falta, si supieras que me haces falta, si supieras Si supieras que me haces falta, 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 si